¿Ese Shorin? ¿Dónde vas a ver más? ¿Dónde vas a ver más? ¿Dónde vas a ver más? Empezar dentro de la lectura capítulo 10. Los ojos rojos del diablo Asuma había sacado sus cuchillos de trinchera y sus ojos bien abiertos por cualquier cosa. Se las había arreglado para deshacerse fácilmente de la niebla de Zabuza, pero el hombre todavía era famoso por sus habilidades de sigilo. No habría sido una exageración para alguien como Zabuza poder caer sobre él en un área boscosa como el bosque en el que estaban peleando. Ni siquiera era un claro, estaban peleando entre los árboles, bueno. Mientras él no pueda dejarme caer, entonces tengo la ventaja. No puede crear su niebla y no estamos cerca de agua para que use ninguno de los ninjutsu de su hitón de los que Kakashi me habló. Zabuza ya sabía dónde estaba Asuma, claramente sólo estaba esperando una apertura para atacar. Correr por el área para buscarlo no serviría de nada, así que lo único que podía hacer era tratar de señalar su ubicación desde donde estaba parado, de lo contrario, sólo le estaría dando a Zabuza una licencia para acecharlo y matarlo, niebla. O no. Entonces por qué no hiciste caso a la advertencia de Naruto? Asuma dijo, en realidad sonando bastante molesto por cómo funcionó todo esto, Rato todavía no te pagará incluso si acabas con Tazuna. La risa de Zabuza resonó uniformemente a su alrededor, causando que el Hounin relajado dejara escapar una maldición por no poder usar la voz para encontrarlo, no voy a creer las palabras de un mocoso con el corazón sangrando sólo porque encontraste mi e intenté tener una conversación sincera. Él dijo, y cuando te mate a Tiri y a Kakashi y luego al constructor del puente, todavía debería tener energía más que suficiente para lidiar con las cosas, incluso si Gato es tan tonto como dijiste. Fuera de la lectura Asuma y Kakashi bufaron por lo que dijo el Kirinin como si es tan fácil derrotarlos dentro de la lectura Asuma soltó una risita, sé que no tengo ningún apodo genial como el que Kakashi tiene para ayudar a la gente a reconocerme, pero no gané mi clasificación en una rifa o algo así. Después de decir eso, saltó agresivamente hacia un lado para evitar un corte que derribó un árbol entero de un solo golpe. Asuma se volvió hacia el árbol que acababa de ser talado y podría haber representado su cuerpo sin cabeza si no hubiera sido más rápido, y voy a tener que probarlo por primera vez en mucho tiempo, la voz de Zabuza resonó de nuevo, estoy seguro de que no lo hiciste. Pero los ninjas de Konoha como tú no están hechos de cosas tan duras, lo mismo que le dice a Kakashi. Cuando tenía la edad de tus mocosos ya había tomado más que mi parte justa de vidas. Bien por usted. Asuma dijo secamente, sin ver que tenía que ver eso con él en ese momento, ¿quieres que te diga lo genial que eres o lo asustado que estoy? Oh, lo sé, probablemente quieras un cigarrillo, ¿verdad? Lo siento, no lo sé. No compartiré con la gente que intenta matarme. Hombre gracioso. Zabuza gronó. Bueno, talaré todo este bosque si es necesario antes de atravesarte. Estarás muerto antes de que el sol salga por completo. Asuma suspiró y levantó sus cuchillos de trinchera en una postura defensiva de Taijutsu. Me encantaría que dejaras de hablar de eso y siguieras adelante e intentarlo si realmente vas a hacerlo. Fuera de la lectura Inoue Sensei puede ser sarcástico cuando quiere dijo sonriendo. Asuma sonrió y respondió bueno la charla basura antes del combate siempre es buena para prepararse para la lucha dentro de la lectura con mucho gusto. Dijo Zabuza antes de que una sombra cayera al suelo por detrás y corriera hacia Asuma. Un corte diagonal de una enorme espada casi atraviesa a Asuma mientras cortaba el suelo, pero Asuma pudo ponerse a un lado del movimiento y cortar la cadera de la figura con uno de sus cuchillos de trinchera. Cuando escuchó el chapoteo del agua caer al suelo, era demasiado para que fuera sangre de una herida y se mantuvo listo y sereno para el próximo ataque. El siguiente ataque fue la espada de Zabuza volando rápidamente a través del bosque, apuntando directamente a Asuma. Ver esto casi hizo que Asuma se quedara boquiabierto si no fuera por el hecho de que si se hubiera detenido a mirarlo boquiabierto, habría sido lo último que hubiera visto. Saltando en el aire para evitar la espada, Asuma no vio a Zabuza que salía disparado de los puntos oscuros del bosque que aún no habían sido tocados por la luz tenue del sol. Antes de que pudiera tocar el suelo y recuperar el equilibrio, Asuma fue derribado con dureza por una patada de Zabuza que disparó su cuerpo contra un árbol con un crujido sordo, con suerte, el crujido del tronco del árbol y no una de sus vértebras, hombre, mi Taijutsu se está volviendo descuidado. ¿Necesito adoptar un enfoque más práctico para ayudar a Naruto a desarrollar el suyo o necesito encontrar a Gai cuando regresemos? Eso fue patético. Fuera de la lectura mientras Guisensei asentía emocionado ante la idea de enseñar Taijutsu a la próxima generación Asuma anotaba mentalmente comenzar a entrenar el cuerpo a cuerpo más seguido dentro de la lectura gruñendo para sí mismo al obtener su solidez con tanta facilidad. Asuma se levantó y notó que Zabuza no se había vuelto a esconder como lo había hecho antes, eligiendo en su lugar recuperar su espada del árbol en el que la había incrustado. Asuma sacó una kunai y lo arrojó directamente a Zabuza sin ninguna preparación o indicación de sus acciones. Zabuza simplemente puso los ojos en blanco cuando se lanzó el kunai y simplemente se hizo a un lado, ¿de verdad crees que un simple kunai va a...? Fue silenciado cuando el kunai atravesó el árbol en el que su espada quedó atrapada. Miró y vio que había estado donde su cabeza había estado previamente al mismo nivel. Volviéndose hacia Asuma, vio que el Hounin de Konoha había desaparecido de su vista, y aunque no creía que Asuma estuviera a su nivel en ese departamento, era consciente de que un Hounin de Konoha escondido entre los árboles era algo terriblemente peligroso. Casi todos crecieron en el jodido bosque. Fuera de la lectura todos sonrieron ante eso solo un idiota se enfrentan a un Konoha nin en un bosque dentro de la lectura prefería estar al aire libre y usar su niebla para enmascarar su acercamiento. Con algo como un bosque tan espeso y con los árboles tan juntos, cualquier ninja que se precie podría encontrar una manera de cambiar las tornas en este entorno, y al igual que él, por lo que se acaba de mostrar, Asuma solo necesitaría una oportunidad. Él para terminar la pelea también, cuando salga, voy a cortarle la cabeza y seguir adelante. Pero ese Kunai que usó, ¿es un usuario de viento? Debe ser para que el Kunai atraviese el árbol tan fácilmente. Lanzar Kubikiri Bouchou ni siquiera podía llegar hasta el final de la forma en que lo hizo ese pequeño Kunai. Zabuza comenzaba a darse cuenta de que podría haber cometido un error de cálculo. Si esto se arrastraba a una batalla de desgaste, es posible que ni siquiera le quedara suficiente en el tanque para seguir adelante y enfrentarse a Kakashi después de que ganara. Un Hounin, sin importar el pueblo, incluso si creía que era suave o no, no debía tomarse a la ligera. Sin embargo, al tener un Genin como Naruto que parecía ser tan pacifista en su escuadrón, creía que el Hounin era muy parecido. No eres tan malo para ser un ninja de Konoha. G, dijo Asuma desde donde él mismo estaba escondido, usando su dominio del viento para distorsionar el aire a su alrededor y espaciar el sonido de su voz. Bueno, soy una especie de hijo de locaje. Si no lo hiciera patear traseros, nunca escucharía el final. Al no poder localizar a Asuma por el sonido de su voz, Zabuza tuvo que contenerse para no reírse entre dientes. Aparentemente, no soy la única persona a la que le gusta burlarse de la gente desde las sombras. Pensó para sí mismo mientras finalmente sacaba a Kubikiri Woucho del árbol. Justo cuando se liberó la hoja, Asuma se dejó caer desde las ramas superiores e inmediatamente inició un ataque de Taijutsu con su par de cuchillos de trinchera. Zabuza pudo usar su enorme cuchilla para evitar que Asuma lo golpeara y lo cortara antes de que él tomara represalias con su propio golpe. Asuma sostuvo sus cuchillos y defendió el ataque, pero el poder puro de Zabuza atravesó su guardia y lo tiró hacia atrás y lejos. Deteniéndose al retroceder contra un árbol, Asuma levantó los brazos sobre su cabeza para bloquear un golpe hacia abajo de la espada de Zabuza, llegando tan cerca de ser cortado por la hoja que en realidad golpeó contra el metal de su diadema, lo suficientemente suave como para estar a salvo. Pero lo suficientemente fuerte como para hacer un pin audible. Asuma gruñó en un esfuerzo por bloquear el arma gigantesca. Empujándolo hacia un lado y esquivando su camino cuando terminó su descenso al suelo, Asuma se puso de pie y saltó sobre Zabuza desde un lado para intentarlo. No suficientemente rápido. El antiguo Kiriambu dijo mientras se apartaba del camino y dejaba pasar Asuma, solo para que se formara un corte bastante profundo en su pecho. Zabuza vio su propia sangre volar por el aire y aparentemente vio que parte de ella se pegó a una superficie invisible en el aire por un momento, que diablos acaba de pasar. Pensó para sí mismo. No estaba lo suficientemente herido como para dejarlo, ni mucho menos, pero no saber lo que pasó solo podía ser una desventaja. Asuma se deslizó hasta detenerse de su ataque apresurado y miró a Zabuza y la herida que le había hecho al imponente ninja, bien. Bien, empecemos esto de verdad. Esperemos que los niños estén bien contra su oponente. Es 3 contra 1, debería estar bien. Fuera de la lectura Jiraiya bastante bien pero se nota que descuidaste tu Taijutsu Asuma me di cuenta supongo que estuve aflojando últimamente voy a tener que pasar un serio reentrenamiento Kakashi. Siempre es difícil luchar contra un usuario de futón de cerca cuando cambio a la pela de los más jóvenes. Todos pusieron especial atención a la pantalla en especial Hino y Shikamaru que esperaban que sus contrapartes fueran de ayuda en la lucha dentro de la lectura XXX, equipo 10 contra Akusto no es genial. Naruto pensó para sí mismo mientras tomaba otro juego de Senbon en varios lugares de su cuerpo, ¿cuál es el real, maldita sea? Pensó para sí mismo, sacándose las agujas de su cuerpo mientras miraba la cúpula de espejos que lo rodeaban. El reflejo de Aku, mirando impasible a Naruto con la máscara en la cara, no le dio ninguna indicación de dónde vendría el próximo ataque. Por favor, entrega a Naruto-kun. Aku dijo, casi de manera suplicante. No deseo matar a alguien con un buen corazón como tú. No voy a renunciar a Aku. Naruto dijo, apretando los dientes ante la mera idea de rendirse cuando su equipo y toneladas de personas contaban con él, creo que ya he tenido suficiente de tus espejos de la casa de la risa del infierno. Creo que me iré ahora. Dijo antes de dejar que el chakra bajo sus pies se desvaneciera, permitiéndole caer bajo la superficie del agua. Mientras intentaba nadar bajo el domo de espejos, se dio cuenta de que no era un domo, sino una esfera entera de espejos de hielo, y todos los que estaban bajo el agua tenían el reflejo de Aku blandiéndose en Bon, listo para atacar, hijo de perra. Dame un respiro ya. Tratar de nadar de regreso a la superficie era su única opción, ya que era mucho más lento bajo el agua que sobre ella. Creando algunos clones para formar un caparazón defensivo para rodearlo, rápidamente hizo su camino de regreso justo cuando todos fueron perforados por las agujas de metal de Aku y disipados. Fuera de la lectura Sasuke se tomó el brazo con dolores fantasmas, al recordar cuando estuvo en la posición del rubio Shikamaru maldecía por lo bajo al ver la escena, y saber que no podía hacer nada y no, no estaba mejor y se tapaba la boca. Al ver a su compañero tan herido y acorralado Kakashi, no es fácil superar esa técnica, necesitará si o si ayuda del exterior Asuma, y lo va a conseguir yo confío en mis alumnos dijo, Yaku, sonriendo aunque por dentro estaba preocupado dentro de la lectura volviendo a colocar los pies sobre la superficie del agua, empezó a hacer movimientos, cualquier tipo de movimiento lateral. Si seguía quedándose quieto, solo se convertiría en un blanco más fácil para Aku, lo cual en realidad no necesitaba que hiciera por ella. Parecía que por mucho que había trabajado en su acondicionamiento físico después de ver y ser manipulado por Rogle una vez, todavía no era tan rápido como quería, y Aku parece más rápido que Le, en su mente en este momento, el único consuelo que podía tomar sobre la situación actual era que él era el único miembro de su equipo actualmente atrapado dentro de la cúpula y siendo destrozado sistemáticamente por el ninja que empuñaba hielo. Naruto estaba lejos de ser lento, era el más rápido del equipo, sin contar a Asuma, por supuesto, estaba a pasos agigantados de Hino y Shikamaru en ese departamento. Pero no estaba peleando contra Hino o Shikamaru, estaba peleando contra Aku, y mientras estuvo atrapado dentro de esta trampa mortal, no hizo nada más que prolongar la pelea tanto como pudo. Ninguno de sus compañeros podía vencer a Aku, de eso estaba seguro. Confiado en ellos estaba, no por esto. ¿Cómo la atraparía Shikamaru si ni siquiera podía determinar dónde estaba? ¿Ella era demasiado rápida para que Shintenshin no Jutsu la golpeara? ¿Cómo podría Hino comenzar a luchar contra ella? Si no podía ganar o si Asuma no aparecía, estaban jodidos. Fuera de la lectura Sakura ese idiota nunca piensa en sí mismo y sigue intentando llevarse la peor parte para el mismo Kakashi. Y bueno eso solo demuestra, cuanto se preocupa por su equipo erijo, tratando de encontrar algo bueno en todo eso. Hino y Shikamaru apretaban los dientes sabían que el rubio tenía razón y eso los enojaba no con Naruto, sino con ellos mismos por sentirse tan inútiles dentro de la lectura. Si no podía tocar a Aku, entonces todo lo que había aprendido sobre Taijutsu hasta este punto era inútil, por lo que necesitaba cambiar un poco de táctica. Chakura Ankyoutei no Jutsu, Jutsu de ecolocalización de chakras. Desde dentro de un caparazón grueso de Kagebunshin que intentó mantenerlo cubierto lo mejor que pudo, Naruto trató de señalar la ubicación exacta de Aku. ¿En qué espejo se estaba escondiendo en realidad? Después de varios intentos de tratar de bloquearla, se encontró incapaz de hacerlo exactamente. Cada vez que lo hacía de nuevo, siempre decía un lugar diferente al que tenía anteriormente. Cuando los últimos clones fueron derrotados por el veloz ataque de Aku desde fuera de su alcance efectivo, llegó a la conclusión. Ella se está moviendo entre los espejos. Los reflejos son una ilusión, ella solo está realmente en uno a la vez, pero se mueve demasiado rápido para que yo la vea. Al crear más clones, Naruto observó como Aku parecía dejar de jugar y los destruyó antes de que pudiera comenzar cualquier tipo de esfuerzo para liberarse. Ella parecía ser exactamente lo opuesto en cuanto a estilo. Todo el estilo de lucha de Naruto era cerrar la distancia y golpear a sus oponentes para que se sometieran o incapacitaran, ya sea solo o mediante el uso de sus clones. Por lo que había visto de Aku, no era muy buena de cerca para alguien entrenado por un tipo que portaba una espada enorme como Zabuza. Ella eligió permanecer fuera de su rango de efectividad y apartarlo de lejos. El senbon comenzaba a desgastarlo fuera de la lectura guisense y es cierto que sus estilos son distintos sin contar que el joven Naruto no lleva mucho tiempo con su estilo. Es importante aprender a cerrar distancias o alejarse en el momento adecuado cuando se aprende. Taijutsu dijo bastante serio, Tsunade con recuperación acelerada o no el mocoso no puede continuar así indefinidamente dijo preocupada Shizune. Estoy segura que su equipo le va a ayudar a salir de eso dijo esperanzada dentro de la lectura. XXX Shikamaru tenía los puños apretados con fuerza mientras observaba a Naruto tratar desesperadamente de escapar de lo que fuera que Aku había formado para separarlos de él. Habían intentado lanzar un kuna y con una nota explosiva adjunta, sin embargo, fue derribado en el aire por un grupo de senbon de Aku y esparcido en el agua. Una parte de él solo quería decirle al diablo con eso y atacar como un samurái o algo así, pero sabía que eso lo convertiría más en una carga que en una ayuda en este caso, y luego estaba el hecho clave de que no podía caminar sobre el agua todos los planes que se le ocurrieron a Rian Keino se dirigiera allí en lugar de él, y eso sería peor que si hubiera podido atacar directamente, así que nuestro luchador directo más fuerte ya está peleando y atrapado contra alguien que es suyo. Antítesis exacta. Ni siquiera necesitaría nuestra ayuda si pudiéramos sacarlo de allí. Fuera de la lectura Shikamaru estaba al borde de su asiento sintiéndose cada vez peor mientras más veía a su contraparte dentro de la lectura y no, por otro lado, podía caminar sobre el agua, y tenía que agarrarse físicamente a los arbustos detrás de los que se escondían para evitar salir, porque sabía que una vez que llegara allí, no sería de ninguna ayuda. Solo se le ocurrió una cosa que lo sacaría y ella era la única que podía hacerlo. Shikamaru. Ella finalmente le dijo, tragando algo de miedo, solo hay una cosa en la que puedo pensar para ayudar a Naruto, y ya sabes lo que es. No. Dijo con firmeza. No necesitamos hacer eso. Hay otra manera, tiene que haber. El Kagebun Shin no Jutsu de Naruto era la técnica más lista para la batalla que tenían en este momento. Si esto fuera un juego de mesa de algún tipo, sería la pieza destinada al ataque y maniobrar alrededor de las defensas. Sin Naruto, cualquier estrategia que Shikamaru pudiera crear no tendría tanto peso como tendría de otra manera. Todos sabían quién era el caballo de batalla del equipo y la dinámica de su equipo se centró en ese hecho. Ino tampoco era estúpida. Ella había visto la pelea hasta este punto, y también sabía tan bien cómo Shikamaru que Naruto en el espacio abierto era quizás uno de los periodos genin más peligrosos, novatos o no. Sin él, eran tan buenos como un hombre con una sola pierna en un concurso de patadas en el culo. En realidad, más parecido a un hombre sin piernas en un concurso de patadas en el culo ya que Naruto era su miembro más móvil. Shikamaru, Ino gruñó peligrosamente al usualmente perezoso ninja, ¿conoces esas estrategias que hemos pasado tanto tiempo aprendiendo y practicando? Bueno, esta es una de esas situaciones. Esta es en realidad la mejor situación para uno de ellos y será mejor que sepas cuál es. Tú fuiste el que inventó todos. Shikamaru entrecerró los ojos ante la escena y la analizó lo mejor que pudo mientras observaba cómo otra horda de clones de Naruto se dividía en un intento de engañar a Aku y permitir que Naruto escapara. Cuando vio los clones de Naruto y pensó en el entrenamiento en equipo que habían hecho en el pasado y luego se dio cuenta de cómo Naruto estaba rodeado, sus ojos se abrieron de par en par, ¿crees que sabrá que es una vez que comiences? Ino se burló y puso los ojos en blanco, bueno, será mejor que lo sepa. Si no lo sabe, entonces estoy jodida, pero al menos estará afuera pase lo que pase. Eso es lo importante de esto. Si está afuera, entonces podemos ganar esto sin importar lo que me pase al final. Volviendo al intento de Naruto de permanecer en la lucha contra Aku de alguna manera, Shikamaru entrecerró los ojos, bueno, entonces ve. Y ten cuidado. Ino sonrió mientras formaba tres sellos manuales y se preparaba para entrar en la batalla. Fuera de la lectura todos estaban curiosos por cuál sería la estrategia mientras también se preocupaban por lo que dijo Ino Sasuke. El dobe puede ser un idiota pero sabe pensar en sus pies cuando alguien está en peligro perijo reconociendo a regañadientes esa cualidad del rubio Shikamaru en su pose de pensamiento características se dio cuenta de cuál podía ser la estrategia y murmuró problemático pero por dentro rezaba para que todo salga bien dentro de la lectura XXX a Naruto le había dado por hacer formaciones de clones para pasar. Pero ningún tipo de configuración que intentó desanimaría a Aku lo suficiente como para permitirle escapar, debería haber pensado que una falange solo funciona realmente cuando al menos tienes escudos, hombre soy estúpido. Pero las cuatro formaciones de diamantes de cinco clones deberían haberla confundido lo suficiente como para que yo saliera. Tan divertido como era para él verse como un puerco spin humano y sentirse como si estuviera rodando por el suelo con uno real, necesitaba salir de allí. En su opinión, le habían estado pateando el trasero durante bastante tiempo, desde que soltar su chakra y sumergirse bajo la superficie del agua para tomar una pequeña siesta comenzó a parecer una idea más atractiva que pararse con agujas de metal que sobresalían por todas partes. Sobre su cuerpo y moviéndose. Naruto-kun, solo te preguntaré esto una vez más. Por favor, ríndete o terminaré contigo esta vez. Le dijo Aku, blandiendo aún más en bonde su persona. ¿Qué diablos? ¿Tenía bandoleras enteras de las cosas atadas a su cuerpo debajo del kimono? Hay una palabra que estoy buscando. Naruto le dijo antes de crear diez clones más y tratar obstinadamente de salir una vez más, ¡No! Entonces lo siento. Aku dijo antes de disparar la carga de clones con su armamento. Uno de los clones pensó rápido y empujó a Naruto fuera del camino de un ataque, evitando que el original sufriera daños en este contraataque particular de Aku. Naruto gruñó para sí mismo mientras miraba a todos los espejos. Si lo lamentaras, no estaríamos peleando. Quería ayudarte, Aku, porque pensé que éramos amigos. Podríamos haberte atacado y no haberte advertido. En absoluto y esto es lo que obtenemos por tratar de avisarte. Es la voluntad de Zabuza-sama. Aku dijo con tristeza. Bien, dijo Naruto con un gruñido bajo en su voz, supongo que no tengo nada más que decir. Vas a tratar de matarnos, y no hay nada que pueda hacer al respecto más que derribarte antes. En realidad lo logras. Dijo eso, pero no podía pensar en una maldita salida, ni siquiera había tocado los malditos espejos todavía para ver qué tan duraderos eran. Y luego estaban los malditos huecos enormes de los que podría haber salido disparado fácilmente si hubiera podido llegar a ellos, pero sin importar lo que intentara, terminó siendo golpeado por el infierno de la acupuntura y arrojado hacia atrás. Adiós, Naruto-kun. Dijo Aku, levantándolos en bon, preparado para lanzarlos. De repente, se puso en guardia cuando una botanada de humo rodeó el cuerpo de Naruto. Cuando se aclaró, simplemente reveló, Naruto. Pero este Naruto no tenía ninguna aguja en él ni ninguna herida en su cuerpo, ¿qué acaba de? Antes de que su declaración pudiera terminar, el Naruto sonriente e ileso en la cúpula fue rodeado por otra botanada de humo, y cuando se disipó, reveló un Naruto cansado de la batalla, el que había estado allí al principio. Ese Naruto se giró para huir y escapar, pero no avanzó mucho antes de que Aku lo derribara con su senbon, y detrás de su máscara su mandíbula se abrió cuando estalló en humo, dejándola sola en el domo. Miró el área del lago que rodeaba su cúpula de espejos y no vio nada. Naruto no estaba en ninguna parte del área que ella pudiera ver, ¿qué acaba de pasar? ¿A dónde fue? XXX Shikamaru sonrió cuando un murmullo de sonidos a su lado indicaba la presencia de alguien, bueno, tengo que decir que no pensé que uno de nuestros planes funcionara en esta situación. Ikaku Sankake y Buratsu Kuowokai, Koyapsen Point Triangle Swing, completo. Junto a él, Naruto, sosteniendo a Ino al estilo nuptial antes de agacharse y bajarla como él y Shikamaru, sonreía como un loco a pesar de sus heridas, Ino, cuando usaste a Kawarimi para cambiar conmigo, eso me asustó muchísimo. Yo no recordaba haber hecho ningún clon que se escapara de Aku que hubiera podido hacer eso. La sonrisa de Ino era tan brillante que podría haber iluminado una habitación oscura, bueno, verte atrapar gente todo el tiempo con Enge me hizo darme cuenta de que no es un mal plan. Me alegro de que te hayas dado cuenta de lo que estaba pasando antes de que arrojara esas agujas. Hacia mí. Seguro que te largaste de allí conmigo una vez que estuvimos libres. ¿Te gusta abrazarme tanto, Naruto? Ella bromeó antes de prestar atención a su apariencia. Ahora que estaban libres y despejados por el momento, pudo ver todas las heridas que Aku le había infligido, Kami Naruto, ¿vas a estar bien? Fuera de la lectura Asuma sonrió con orgullo mientras encendía un cigarrillo y ponía una mirada de yo nunca dude de ellos. Hirai, bien hecho chicos, es una buena estrategia tanto para confundir al enemigo como para escapar de una mala situación. Hino y Shikamaru sonrieron con alivio al ver que todo funcionó bien Sakura en serio cerda en esa situación te pones a coquetear dijo con burla Hino no es coqueteo y parece divertido bromear con el todos. Hicieron una mueca al ver el estado del Uzumaki dentro de la lectura estaré bien. Le aseguró tensamente mientras comenzaba a sacar las agujas de su cuerpo, me siento más somnoliento que cualquier otra cosa, dijo Naruto, parpadeando un poco de fatiga, sin embargo, nunca estoy cansado, pero todo lo que quiero hacer por alguna razón es cerrar los ojos. Shikamaru ayudó a Naruto a sacar agujas de lugares que no podía ver ni alcanzar, el equipo 7 dijo que el cazador ninja que alejó a Zabuza de ellos golpeó un punto de presión sobre el que lo dejó helado. Tal vez eso es lo que te estaba pasando. Mierda, espero que no. Naruto pensó para sí mismo cuando la última de más de una docena y media de agujas cayó al suelo. No podía permitirse el lujo de empezar a sentirse lento porque algunos puntos de presión recibieron algunos buenos golpes, su equipo lo necesitaba, estaban a punto de idear un contraataque y cualquiera que fuera el plan, probablemente iba a ser vital para lo que fuera. Era. Fuera de la lectura Shikamaru ya se puso a pensar en que estrategias se podía usar en esa batalla sin importar que no haya participado en esta mundo Tsunade deberían tener más cuidado al sacarlos en bon y más si su enemigo acierta a los puntos débiles del cuerpo dentro de la lectura XXX, Asuma contra Zabuza, la pelea entre Zabuza y Asuma se estaba convirtiendo en un asunto de cerca bastante brutal. Después de que quedó claro que ninguno de ellos tenía muchas ganas de saltar alrededor del otro, andarse por las ramas, simplemente comenzaron a tratar de cortar al otro con sus respectivas armas. Sin embargo, Zabuza estaba teniendo algunos problemas con Asuma por alguna razón. Zabuza levantó su espada cuando un corte rozó el ancho de la espada. Lo que pasaba era que las hojas de los cuchillos de trinchera de Asuma ni siquiera tocaban su espada. Tratar de usar su ventaja de alcance por alguna razón simplemente no funcionaría para él, tal vez porque cuando pensó que estaba a varios pies fuera del alcance de Asuma, el hombre todavía terminaría golpeando su espada. También estaba el hecho de que Asuma era en realidad más rápido que él. Más de una vez, Asuma lo había atrapado con los pies planos y casi le había sacado la cabeza cuando apenas necesitaba acercarse para dispararle, lo que sea que esté haciendo es expandir el alcance de sus armas. No puedo verlo, así que no puedo juzgar con precisión el rango al que está atacando. Ese estilo era peligroso para alguien que dependía principalmente de la lucha a corta distancia de la forma en que lo hacía Zabuza para enfrentarse. El Taijutsu de Asuma tenía la intención pura de que él se acercara a hacer contacto con sus cuchillos de trinchera. Su estilo estaba muy orientado a la mano. Una especie de estilo de boxeo duro que, incluso cuando fallaba, le permitía cortar a su enemigo si estaba lo suficientemente cerca, y la mayoría de las veces lo estaba. Zabuza pareció haber captado el mensaje desde el principio y trató de bloquear los cuchillos de trinchera de Asuma en lugar de tratar de esquivar, entonces ya descubrió cómo le va a ir en golondrina voladora, ¿verdad? Puntos para él, supongo. Fuera de la lectura Asuma sonrió orgulloso al ver cómo manejaba la pelea dentro de la lectura. Zabuza dejó escapar un gruñido de enojo por el esfuerzo cuando otro movimiento de su espada vio a Asuma salir de su alcance. No puedo seguir perdiendo el tiempo con este tipo, todavía hay que lidiar con Kakashi. ¿Aún no ha llegado Aku a acabar con esos mocosos? Probablemente nunca lo hará. Asuma dijo con una sonrisa en su rostro mientras se mantenía listo en su postura de boxeo. Mis mocosos, como les gusta llamarlos, son muy efectivos. Tienen todo tipo de planes premeditados para tratar con personas más fuertes que ellos. Entrenan contra yo después de todo. Se olvidó de mencionar que en realidad nunca lo habían atrapado antes, pero eso se debió a su experiencia en bruto que lo ayudó cuando cometieron errores. Tres contra uno, tienen todas las bases posibles cubiertas. Sí, estoy tan seguro. Zabuza dijo sarcásticamente. Ese mocoso rubio que te acompañó hasta la puerta de mi casa y pensó que podía irse, estoy seguro de que es un verdadero asesino. Y ahí vas de nuevo. Asuma dijo de una manera bastante descontenta. Lo único que crees que hace a un buen ninja es lo bien que puede matar. Es por eso que tu sueño de derrocar al Mizukage nunca tendrá éxito. Podía sentir que ahora tenía la ira de Zabuza, quien iba a liderar después, tú. No sabes nada sobre ser un líder. Tu confidente más cercano es alguien a quien ves como una herramienta, prescindible, y eres demasiado agresivo para tu maldito bien. Ni siquiera pudiste esperar a escuchar lo que Naruto tenía que decirle a Gato, ni siquiera escuchaste por un momento. Zabuza puso los ojos en blanco al tener eventos pasados de Asuma. Él estaba allí, sabía lo que había hecho, y todavía no podía importarle menos. Había planeado matar a Gato una vez que le hubieran pagado, el pequeño enano realmente necesitaba ver con quién estaba hablando como si fuera su dueño en el futuro, si en realidad vivía más allá de hoy. Todo lo que la admisión de Naruto le dijo fue que tenía razón y necesitaba un plan una vez que el trabajo estuviera completo. Pero Asuma continuó, ese chico tiene más cualidades de liderazgo que tú a pesar del error táctico que cometió al traernos aquí, y realmente no lo veo tan malo. Podemos ganar, porque no tengo ningún problema. En absoluto con matarte yo mismo. Eres un gran hablador. Zabuza dijo divertido. ¿Sabes quién soy, verdad? Incluso Kakashi desconfiaba de mí cuando peleó conmigo. Sí, sí, dijo Asuma, eso es porque sus genin estaban allí y tenía que vigilarlos a ellos y a Tazuna al mismo tiempo. No tengo que hacerlo. Puedo concentrarme en patearte el trasero y al diablo con la garantía. Daño. No tengo que contenerme como él lo hizo. Además, no puedes usar tu niebla en mí, simplemente la volaré. Fuera de la lectura Jiraya ese tipo de enemigo es el más molesto. Un ninja no se mide por la cantidad de muertos que deja atrás ni tampoco podemos ser solo herramientas sin sentido Kakashi. Bueno, estoy de acuerdo con Asuma si bien a Naruto le falta conocimiento y experiencia ha demostrado varias veces el carisma y las cualidades de un líder Iruka. Si el nuestro estudiara tanto como el de la lectura ya estaría un paso más cerca de su sueño dentro de la lectura. No hay ningún cuerpo de agua para mí para usar Zabuza pensó para sí mismo. Maldito mocoso por descubrirme antes de que pudieran acercarse al agua. Preparando su espada para otro atentado contra la vida de Asuma, se preparó para atacar al hombre de nuevo. Asuma entrecerró los ojos preparándose para la carga e hizo un conjunto de sellos manuales, Katon, Ice X O, elemento de fuego, quema de pila de cenizas. De la boca de Asuma, un espeso polvo negro salió disparado y cubrió un área a gran escala en todo el área inmediata de batalla. Zabuza inmediatamente cerró los ojos, y las vendas alrededor de su nariz y boca pudieron filtrar la mayor parte del mal aire generado por la técnica de Asuma, ¿de verdad cree que esto es una desventaja? Bien podría haber vuelto a poner mi niebla por todo el bien que esto le hará. Si no puede verme, mucho mejor. Pensó mientras comenzaba a moverse a través de la ceniza para encontrar un ángulo desde el cual atacar a Asuma. Hora de fumarte. Asuma dijo antes de hacer clic con los dientes en un trozo de pedernal en su boca, creando una chispa que encendió la ceniza y provocó una explosión masiva. Fuera de la lectura kurena y sonrió bueno, eso no fue algo muy inteligente de parte de Zabuza Asuma no creías cuánto enemigos trataron de hacer lo mismo solo para terminar muriendo dijo divertido Tsunade que eso sea una lección para ustedes mocosos, si no conocen el jutsu de su enemigo no sean tan tontos de quedarse en el medio del mismo sin esperar que sea una trampa genin. Siokage Sama dentro de la lectura XXX, equipo 10 contra Aku, Aku permaneció dentro de los límites de sus espejos de hielo en el lago hasta que finalmente localizó el escondite del equipo 10 no lejos de la costa. Los habría atacado pero eran 3 contra 1 de ella, tendría que dejar los espejos, no creía poder atraparlos a todos sobre todo después de que ya habían visto el movimiento y atacarlos significaría tener que volver a involucrar a Naruto en sus términos y ella había aprendido una lección bastante dolorosa las últimas veces que él la había golpeado diciéndole que una pelea en la que tenía la oportunidad de cerrar la distancia no era una ventaja para ella. Para ambos lados en este momento estaban en un punto muerto. Aku no estaba dispuesto a dejar los espejos, pero cuanto más tiempo permanecía en ellos, más chakra desperdiciaba, por otro lado, el equipo 10 no tenía que moverse en absoluto. Aku era su responsabilidad de manejar y podían mantenerla allí si tenían que hacerlo, sin embargo, dependiendo de quien ganó la batalla entre Asuma y Zabuza mientras tanto, podría ser un buen movimiento o la estrategia que sellaría su destino. Ese era el plan para ambos lados en este momento. Espera por el momento hasta que los otros dos terminen su batalla y lleguen para ayudarlos a terminar. Ese era el plan hasta que el sonido de una explosión vino desde dentro del bosque, atrayendo fácilmente toda la atención del equipo 10 y especialmente de Aku, quien sabía que Zabuza no usaba ataques que tuvieran explosiones de fuego involucradas, Zabuza-sama. Aku salió corriendo de sus espejos y los dejó caer al agua mientras despegaba por la superficie del lago para dirigirse hacia Zabuza y asegurarse de que estaba a salvo. Comenzó a moverse más rápido cuando vio que una sombra se movía desde la maleza hacia ella a través de la superficie en un esfuerzo por cortarle el paso. Aku desvió su dirección para esquivar la sombra que se movía hacia ella. No tenía ni idea de lo que hacía, pero no tenía la suficiente curiosidad como para dejar que la atrapara para poder averiguarlo. Moviéndose para evitar la sombra mientras aterrizaba, casi no pudo evitar el ataque de un contingente de Kagebunshin que había estado al acecho. Una vez que Aku comenzó a retroceder a través de los árboles, se encontró completamente atascada por un ataque coordinado del Kagebunshin de Naruto, ¿cómo puede seguir adelante? Todavía puede hacer tanto si hacer que peleen también. Ignorando ese hilo de pensamiento ya que tenía que llegar a Zabuza si esa bola de fuego que había estallado a más de 5 millas de distancia era una indicación de cómo iba su pelea, fuera de mi camino. Necesito llegar a Zabuza-sama. No irás a ninguna parte. Los clones gritaron cuando 6 de ellos se acercaron mientras 5 más se quedaron atrás e intentaron arrojarla desde arriba con armas. Fuera de la lectura Kurenai esta parte va a ser la más difícil esperemos que salga todo bien Kiba porque lo dice Sensei Kurenai es porque si luchador pesado está lastimado y también el enemigo está desesperado por su maestro una presa acorralada siempre termina luchando más duro y se vuelve más peligrosa. Todos los genin escucharon atentamente a la peli negra mientras los adultos le daban la razón dentro de la lectura Naruto y por poder sus clones no eran Tenten. Por lo tanto, todo lo que el Kuna y el Shuriken de arriba hicieron al final fue obligar a Aku a salir de su camino previsto. Ni siquiera la ralentizó o la detuvo ya que un par de clones de infantería de Naruto quedaron fuera de servicio rápidamente por dos en bom bien ubicados de Aku. Después de lidiar con 5 clones más que intentaron aislarla y detenerla, estaba bastante claro que no se enfrentaría al original mientras se apresurara a llegar a Zabuza. Naruto simplemente se quedaría en las sombras y seguiría llenándola de clones, y se demostró que su especulación era correcta, ya que sistemáticamente se vio obligada a tomar un desvío tras otro para no verse rodeada o acorralada por la tenaz persecución de los clones interminables. Atrapar a Naruto realmente había sido su mejor opción, incluso quedarse en el lago para luchar contra él hubiera sido mejor que lo que estaba ocurriendo actualmente. En el bosque era su mundo, y por el momento los habitantes del bosque eran el Izukage Bunshin y reinaban supremos. Como el sol ya estaba lo suficientemente alto en el cielo para acabar con todo rastro de la noche y no dejar ninguna duda de que había surgido un nuevo día, Aku se movía como si fuera un animal atrapado que aún no se había resignado a capturar. Todo lo que se movió en su campo de conciencia fue completamente desafortunado, ya que arremetió rápida y violentamente con su suministro aparentemente interminable de Senbon, sin perder un segundo o, en algunos casos, una sola mirada a su objetivo, solo dejando que el sonido de estallido se disipara. Los clones le dicen que dio en el blanco. No podía perderlos, por cada clon que mataba, saldrían varios más. Tenía dos formas de rastrearla. Una era usar su jutsu de sonar para concentrarse en su dirección general y luego enviar a Kage Bunshin de esa manera para buscarla, la segunda forma era cuando Aku mataba a un clon, él podría saber dónde estaba. Sin embargo, si los dejaba vivir, la encontrarían de todos modos. Hacía tiempo que había pasado el punto de entrar en pánico. Al darse la vuelta, encontró más clones en su cola, sin embargo, cuando se giró hacia adelante para encontrar un camino a seguir para perderlos o prepararse para deshacerse de ellos, vio que esa maldita sombra se movía por el suelo hacia ella nuevamente, y esta vez no podía. No huyó, se estaba moviendo directamente hacia él, y detenerse en un centavo habría puesto fin a sus esfuerzos por llegar a Zabuza. La única opción que le quedaba era un ataque en la dirección general de la sombra. No podía ver el origen de la sombra, pero podía estimar mientras sus ojos trabajaban el doble de tiempo y encontró lo que pensó que era una buena estimación de 45 grados del origen de la sombra. Pensando que no importaba lo que fuera a ser golpeada por la técnica, hiciera lo que hiciese, Aku decidió por lo menos bajar balanceándose, o lanzando en este caso, mientras soltaba dos puñados de su senbom bastante mortal frente a ella. Ella y detrás de ella para deshacerse de los clones de Naruto. Su apuesta valió la pena, ya que no solo destruyó a los clones, sino que la sombra se alejó de ella y, en la dirección en la que lanzó, un susurro de arbustos determinó que alguien había esquivado y se había visto obligado a soltar cualquier jutsu que se estuviera usando. Entrecerrando los ojos ante la vista, se concentró en un mechón de cabello negro que sobresalía de la cubierta de la vida vegetal. Soltando rápidamente una andanada de agujas, la figura se puso de pie, justo cuando las agujas lo golpearon, uff, problemático. Shikamaru bruno mientras se tambaleaba hacia atrás por los golpes que había recibido, eso casi funcionó. Fuera de la lectura Shikamaru maldecía por lo bajo al ver como falló Neji se puede ver lo hábil que es Aku y la cantidad de experiencia que tiene lo que deja en desventaja al equipo 10. En esta persecución Choji había dejado de comer por la preocupación de ver como todos estaban en una situación cada vez más peligrosa. Tsunade cualquier error puede ser fatal en este punto. Dentro de la lectura cansada de haber hecho correr a este equipo de genin novatos durante tanto tiempo y de haber impedido que ella llegara a Zabuza para ayudarlo, Aku no dudó en lanzar otro conjunto de senbon que golpeó a Shikamaru de frente y hizo que dejara escapar un grito ahogado antes de caer contra un árbol y caer al suelo. Aku se acercó para asegurarse de que estaba fuera de servicio, pero un grito femenino de Shikamaru. La alertó sobre el miembro femenino rubio del escuadrón que salía de su propio escondite cercano mientras intentaba evitar que el ya perdido que empuñaba hielo causara más daño a su compañero de equipo. Ino hizo todo lo posible para involucrar a Aku de cerca, ya que se vio a sí misma como la única defensa que tenía Shikamaru hasta que Naruto pudo alcanzarla y luchar. Sus clones habían cumplido el propósito para el que estaban destinados, pero ese plan se había ido al garete una vez que Shikamaru resultó herido. Desafortunadamente para Ino, después de lidiar con Naruto y sus clones, que tenían una capacidad mucho mayor en su cercanía que ella, y con el miedo, la adrenalina y la ira moviéndose a través de su sistema por el destino desconocido de Zabuza y el hecho de que ella no podía ayudarlo. Estos niños la detuvieron, Aku fue rápido y despiadado con la joven. Si bien Aku sería el primero en admitir que su taijutsu era absolutamente abismal, tenía su senbon en la mano, e Ino no era tan buena defendiéndose de los ataques como lo era Naruto de alguien más rápido que ella. Ino dejó escapar un grito ahogado desesperado cuando Aku pareció flotar alrededor del golpe que lanzó para llegar a la espalda de la chica. Ino trató desesperadamente de volverse para defenderse, pero no había nada que pudiera hacer, es mucho más rápida que Naru. Nunca pudo terminar su pensamiento cuando una aguja encontró el camino hacia un lado de su cuello, obligando a sus ojos a rodar hacia la parte posterior de su cabeza y dejando caer a la niña al suelo. Fuera de la lectura todos los Genin ahogaron un grito al ver como caían sus compañeros Ino, fue rápidamente abrazada por Sakura que no quería ver a su amiga en ese estado. Asuma maldecía mientras miraba preocupado la pantalla, mientras el Nara y la Yamanaka maldecían su debilidad y juraron entrenar más duro para que eso nunca ocurra en su mundo dentro de la lectura con los dos Genin a su alrededor vencidos. Aku no tenía ganas de quedarse para tratar de lidiar con Naruto una vez que pudo llegar con su respaldo aparentemente infinito. Dando una mirada atrás al duro de Genin inmóvil, siguió moviéndose hacia donde vio la explosión de antes. XXX el bombardeo de Aku sobre el dentro de la cúpula de espejos le había pasado factura a Naruto. Una vez que se quitaron las agujas de su cuerpo, se dio cuenta de que Aku lo había golpeado en áreas que lo ralentizarían intencionalmente. Unos cuantos más Ino habría sido capaz ni siquiera de ponerse de pie, y mucho menos seguir luchando. Ino lo había sacado en el momento adecuado. Su tiro de movilidad, Naruto compensó su nueva falta de velocidad al hacer 3 Kg Bunshin, su chakra se dispersó uniformemente entre ellos y los obligó a proporcionar el chakra en gruto para sus clones, que usaría para acorralar a Aku hacia la sombra de Shikamaru. Después de hacerla rebotar un poco y permitir que Shikamaru e Ino ocuparan sus posiciones, sus clones hicieron su trabajo a la perfección. Eran más lentos, pero la gran cantidad de ellos que pudo crear compensó sus propias deficiencias físicas. También descubrió que si usaba Chakura Ankyote y Ino Hutsu, sus clones podían obtener la misma vista del área que él, esto fue gracias al Naruto principal que se retrasó para triangular la posición de Aku y Yara sus clones. Estaba impresionado y desconcertado cuando se dio cuenta de la velocidad a la que Naruto estaba cortando una muestra a través de sus clones, especialmente cuando ella comenzó a eliminar a los clones de su comandante de pelotón, lo que finalmente impidió que su compañía de Kagebunshin pudiera reformarse. Cuando ella terminó con sus tres clones originales, evitando que inundara continuamente el área cerca de Aku con clones, su sangre se heló, especialmente cuando una revisión rápida de su sonar Hutsu le hizo saber que Aku estaba justo al lado de Shikamaru e Ino. Sus piernas nunca habían ardido tan intensamente en toda su vida ya que sus músculos aparentemente le exigían que se detuviera y descansara, pero continuó. Otro chequeo reveló que Aku ya no estaba allí, pero si dos cuerpos, y no se movían. Cuando irrumpió en el área, Naruto primero vio a Ino, en el suelo boca abajo y sin moverse, Ino. Corrió hacia ella y la volteó para encontrar que ella no le dio ninguna reacción, Ino, vamos, despierta. Estirándose para probar su pulso, retiró su mano como si se hubiera quemado cuando no encontró uno, no. Vamos, eres más fuerte que eso, solo despierta. Una tos a su lado lo obligó a girar la cabeza para encontrar a Shikamaru sentado contra un árbol, su cuerpo lleno de agujas en comparación con la única en el cuello de Ino. Recogiendo con cuidado a su compañero de equipo rubio, Naruto la llevó hacia Shikamaru y la dejó junto a él para que pudiera revisarlo, Shikamaru, lo siento. No fui lo suficientemente rápido para seguir el ritmo, ustedes no pueden. Muere aquí, esta fue nuestra primera misión real. Segunda misión real idiota. Shikamaru dijo en voz baja con una sonrisa en su rostro. Terminamos ese primero, así que supongo que no éramos completamente inútiles, ¿verdad? Y mientras ese constructor de puentes esté a salvo y termine el puente, terminaremos este también. Naruto sacudió la cabeza desesperadamente cuando sintió lágrimas en los ojos, no, no lo hicimos malditamente, esta misión no tiene éxito si no regresamos todos a Konoha. Vamos, bastardo perezoso, muestra algo de lucha por una vez. No te rindas. Los ojos de Shikamaru comenzaron a cerrarse, Naruto llorando. Hombre, eso no es genial, pero, de nuevo, nunca fuiste realmente uno de los chicos geniales, como Chouji y yo, eso es lo que me gusta de ti. Terminó cuando sus párpados se cerraron por completo. Después de decir eso, el cuerpo de Shikamaru quedó inerte contra el árbol y no volvió a moverse, al igual que Ino. Naruto volvió a mirar a la joven Yamanaka y no pudo mantener sus ojos en ella mientras miraba hacia el suelo. Con una mano le cerró los ojos antes de golpear el suelo repetidamente, lo suficientemente fuerte como para romperle la mano. Con su mano buena, Naruto reunió el chakra para hacer Shakura Ankyou-tei no Hutsu y dejó escapar un pulso que le permitió ver a Aku moviéndose rápidamente hacia donde suponía que estaban Asuma y Zabuza. Fuera de la lectura Sakura abrazo más fuerte a su amiga con lágrimas en los ojos al ver como no reaccionaba Asuma apretó los dientes mientras Kurenai le ponía una mano en el hombro en señal de consuelo Shikamaru e Ino estaban conmocionados al ver el estado de sus contrapartes pero la rubia llegó a decir pero no fue su culpa el hizo casi todo solo nosotros fallamos termino de hablar sollozando Kakashi para Naruto no importa si recibe la mayor parte del castigo durante la lucha mientras sus amigos estén bien pero no importa cuánto intente el siempre se culpa a si mismo si alguien sale herido y el no pudo evitarlo dijo igual preocupado por lo que estaba pasando dentro de la lectura apretando la mandíbula con fuerza mientras las lágrimas caían libremente por su rostro no podía comprender lo enojado que estaba fue su culpa sabía que él era el que necesitaba estar cerca de ellos en caso de problemas ya que era el único que estaba preparado para lidiar directamente con un oponente tan peligroso como Aku pero su cuerpo decidió atacarlo cuando lo necesitaba ir un poco más y ahora sus compañeros de equipo estaban muertos todo porque quería advertir a alguien que creía que era su amigo todo por culpa de Zabuza y Aku Naruto se enderezó se bajó las gafas para ocultar las lágrimas y finalmente dejó escapar un grito angustiado de rabia y tristeza Aku luego inmediatamente cargó contra Aku empeñado en encontrarla y evitar que le hiciera daño a su sensei como lo había hecho con los otros miembros de su escuadrón esta era una situación que él había creado y era su culpa él era el que tenía que manejarlo de la mejor manera que podía fuera de la lectura y no no es justo que se culpe por todo dijo todavía decaída shikamaru rubio problemático fue nuestra culpa por no entrenar lo suficiente todos miraban tristes a esos dos sabiendo que esto no debe ser fácil para ellos dentro de la lectura xxx Asuma contra Zabuza Asuma se había alejado de la explosión que había causado ya que había comenzado una especie de pequeño incendio forestal Asuma estaba seguro de poder apagarlo pero por el momento necesitaba confirmar su muerte realmente no estaba deseando entrar en un incendio para encontrar el cadáver de Zabuza sin embargo no había forma de que sobreviviera a eso Zabuza había tratado de ocultarse dentro de la ceniza de Asuma como un sustituto de la niebla de un hombre pobre lástima para él que era sólo una parte del jutsu de Asuma vaya voló su trasero hasta el reino dijo mirando su obra tratando de mirar a través de las llamas ojalá pudiera ver allí un grito de pura ira estalló desde dentro de las llamas cuando Zabuza emergió y lanzó un cubiquiri bouchou profundamente agrietado hacia Asuma quien saltó hacia atrás pero aún así recibió un corte violento en el pecho de su chaleco antibalas la densidad de la chaqueta fue probablemente lo único que impidió que el ataque de Zabuza llegara a sus órganos y acabara con él allí mismo dejándose caer sobre una rodilla momentáneamente antes de volver a levantarse Asuma se agarró la herida y miró a Zabuza cómo es posible que te alejaras de eso estabas justo en el medio luego notó que gran parte del cuerpo de Zabuza estaba cubierto de quemaduras profundas e intensas la mayor parte de su frente estaba horriblemente herido sus envolturas faciales se quemaron en su mayor parte de su rostro revelando sus dientes de tiburón mientras respiraba con dificultad tratando de mantenerse fuera del shock cubiquiri bouchou me impidió patear el balde en ese último admitió Zabuza señalando la grieta en la hoja que parecía cubrir toda la espada eso fue hasta que pareció absorber la sangre de Asuma con la que había sido cubierta después de tomar toda su sangre que había tomado se reformó a su apariencia original perfecta sin una grieta o mella en él tengo que amar esta cosa Asuma gimió con exasperación cuando volvió a adoptar una postura de taijutsu inestable esto es ridículo estoy perdiendo sangre seriamente aquí y ese último ataque debería haber volado a algunas extremidades una espada es tan densa que fue capaz de tomar la mayor parte de la fuerza de conmoción contundente de la explosión estás bien Zabuza dijo levantando lentamente su gran espada en una postura básica de kendo tú y kakasi son las mejores peleas que he tenido en mucho tiempo dices eso como si ya hubiera perdido Asuma dijo agarrando sus cuchillos de trinchera con fuerza Zabuza lo había hecho bien con ese último ataque pero al mirar a Zabuza el ex miembro de los siete espadachines de la niebla también había sufrido daños graves en su batalla sus heridas eran más numerosas que las de Asuma pero la pérdida de sangre del Hounin de Konoha podría ser perjudicial para su éxito en la batalla si no podía detenerla rápidamente o detener el sangrado de alguna manera fuera de la lectura ya sobrevivencia de Zabuza y la herida de Asuma se sirvió para que todos sientan peor y rezaban para no perder a más compañero shinobi en ese batalla dentro de la lectura antes de que pudieran continuar con su batalla una sonrisa apareció en el rostro de Zabuza antes de que Asuma pudiera preguntarse cuál era el problema se vio obligado a esquivar las agujas que le lanzaron y se tragó una maldición cuando la persona que lo había atacado venía del bosque circundante no ella los golpeó los mató pensó para sí mismo preocupado Aku Zabuza dijo mientras la observaba acercarse a él lentamente manteniendo los ojos en cualquier movimiento que Asuma pudiera hacer con su amo ciertamente te tomaste el tiempo suficiente para lidiar con esos mocosos ¿tuviste algún problema? Aku asintió lo siento Zabuza sama terminé lo más rápido que pude después de ver la explosión eran mejores de lo que parecían los ojos de Asuma se abrieron antes de comenzar a grunir enojado por lo que Aku estaba insinuando y se preparaba para atacar cuando todos sintieron que una presencia aplastante los rodeaba Asuma inmediatamente tuvo un flashback de 12 años antes y tragó un nudo de miedo en su garganta dándose cuenta de quién era no entres en pánico sabes quién es y en realidad podría ser algo bueno por esta vez pensó con una actitud de esperar y ver mientras se preparaba para una respuesta justo cuando un borrón naranja saltó entre los árboles y se estrelló contra Aku fuera de la lectura todos entendieron de lo que hablaba la suma de la pantalla y no se sorprendieron por eso considerando lo enojado que se veía el rubio dentro de la lectura el movimiento fue tan repentino que la espada de Zabuza que había preparado para un ataque no estuvo cerca de tocar a la persona antes de que quienquiera que fuera golpeara a Aku con todo su impulso y la impulsara a ella y a él mismo fuera del área lejos de Zabuza olvidándose de Asuma momentáneamente Zabuza se volvió para perseguir y atacar al recién llegado antes de que mataran a Aku con el poder que sentía y con la cantidad de sed de sangre que sentía sabía que Aku no tenía ninguna posibilidad desafortunadamente olvidarse de Asuma era lo último que necesitaba que sucediera ya que terminó abruptamente y sin previo aviso por afirmar que Aku era sólo una herramienta ciertamente se preocupó demasiado por esa herramienta por un instante y eso era todo lo que necesitaba alguien tan astuto como Asuma Asuma arrojó uno de sus cuchillos de trinchera a Zabuza y como anticipó levantó su espada para bloquearlo con la parte plana de la hoja sin embargo con el flujo de chakra atravesando el metal especial de las armas fue más efectivo que el cuna y que arrojó antes y atravesó la espada de Zabuza enterrándose en su pecho hasta el esternón los ojos de Zabuza se abrieron como platos y dejó escapar un grito ahogado cuando Asuma se colocó a su lado y tomó un ángulo antes de usar a Ien para atravesarlo limpiamente Zabuza se quedó completamente inmóvil antes de que una enorme rociada de sangre saliera de su torso y cayera al suelo cortado casi limpio por la mitad muerto tan estúpido no tenías que morir aquí idiota es por eso que estábamos aquí en primer lugar Asuma no le echó un vistazo cuando comenzó a correr en la dirección de donde venían Naruto y Aku tengo que ver por mí mismo que les pasó a Shikamaru e Ino Naruto puede esperar por ahora fuera de la lectura aunque todos se alegraron de la victoria de Asuma no se sentían con ánimo de festejar la victoria sabiendo lo que le pasó a dos de los genin en la lucha contra Aku dentro de la lectura xxx una y otra vez sucedió casi como un reloj Aku había dejado de volar por el aire y casi se había detenido rodando violentamente por el suelo antes de tratar de estabilizarse y usar el impulso para alcanzar sus pies pero cada vez que lo hacía la pateaban o la golpeaban más lejos con bastante violencia por la mancha naranja que la había golpeado en primer lugar finalmente su cuerpo golpeó el tronco de un árbol con un crujido repugnante y se desplomó en el suelo sentándose contra él detrás de su máscara sus ojos se abrían y cerraban antes de darse cuenta de por qué había huido del genin con el que había estado luchando en primer lugar trató de ponerse de pie temblorosamente saboreando la sangre en su boca y sabiendo que se había roto más de cinco costillas al menos además de un fémur derecho roto debido a que casi se cayó tan rápido como se puso de pie de repente los instintos comenzaron a gritar para que se moviera de alguna manera y rodó hacia un lado justo cuando un puñetazo destrozó la corteza del árbol contra el que había estado y rompió el tronco mismo finalmente pudo ver bien a su atacante y reprimió un grito ahogado en el naruto kun naruto le gruñó con enojo su apariencia ahora era radicalmente diferente a la del chico que la había conocido la mañana anterior no podía ver sus ojos detrás de las gafas pero su ceño estaba fruncido con pura malicia sus uñas eran más largas y parecían garras y sus caninos eran más pronunciados y afilados su cabello rubio puntiagudo se veía más salvaje y sus bigotes eran más gruesos y oscuros de lo normal parecía completamente enfurecido por la intensa y mortal mirada que le dirigió tan abrumada por el repentino aura de oscuridad del chico que apenas pudo alcanzar su armamento pero de todos modos no le sirvió de nada ya que el sembón que lo golpeó casi inmediatamente cayó de su cuerpo al suelo y sólo provocó un gruñido más enojado de él se desvaneció de su vista dejando una neblina naranja a su paso para indicar la dirección en la que había entrado haku ni siquiera podía mantener sus ojos en él mientras rebotaba alrededor del área de los árboles desequilibrándola y dejando una estela de color naranja que luego se disipó en el aire mientras miraba a su alrededor él apareció frente a ella y la agarró por el cuello con fuerza los ojos de haku detrás de su máscara casi se salen de su cabeza por la presión inmediata que había sido aplicada por el estrangulamiento haku se aferró desesperadamente a su brazo con fuerza asfixiándose y haciendo audiblemente mientras la levantaba del suelo con su único brazo extendido y la empujaba contra un árbol lo suficientemente fuerte como para volver a romper la corteza con su cuerpo la intensidad del golpe contra el árbol le quitó la máscara de la cara y reveló que las lágrimas salían de sus ojos debido a la falta de aire que estaba recibiendo apenas pudo ahogar las sílabas sueltas de la frase lo siento naruto kun cerrando sus ojos ahora rojos como la sangre esperó a que él terminara con ella como lo había visto levantar el puño antes de cerrar los ojos fuera de la lectura sasuke ahora entendía completamente como el uzumaki ganó la batalla en el puente después que haku lo puso en un estado de muerte falsa de repente abrió los ojos como si se hubiera dado cuenta de algo pero no dijo nada para evitar darles falsas esperanzas si se equivoca kiba naruto es bastante aterrador cuando quiere dijo sorprendido shino es lógico considerando su estado y lo enjado que está dijo estoicamente nadie sentía lastima por lo que le pasaba al falso cazador nin después de lo que les hizo a los genin del equipo 10 dentro de la lectura el golpe que siguió supuso que era su cara y no sintió dolor cuando él la golpeó lo suficientemente fuerte como para conmocionarla hasta el punto de que no podía decir cuan herida estaba los siguientes cinco golpes siguieron poco después cuando la tensión en su cuello se desvaneció y ella cayó al suelo sintió gotas húmedas caer sobre su rostro y miró hacia arriba esperando que las manos de naruto estuvieran goteando su sangre pero lo vio inclinado con la frente contra el árbol con lágrimas goteando desde la parte inferior de sus gafas los mataste haku resolvió y jadeó por aire desesperadamente sin tener idea de cómo no la mató asfixiándola solo porque te detuviste preguntó en voz baja su voz incapaz de subir más debido al daño que había sufrido su garganta maté a tus amigos no se suponía que fuera de esta manera naruto gritó mientras golpeaba el árbol tan fuerte como podía con el antebrazo y el codo tres veces no teníamos que pelear rato no te iba a pagar sin importar lo que hicieras incluso si nos ganaste aquí todavía tenía otro equipo completo con el que lidiar porque zaguza sama me dijo que lo hiciera ella dijo como si estuviera explicando la razón por la que el sol salió por la mañana no importa cómo me sintiera al respecto era su orden soy su herramienta deja de decir eso naruto le espetó agarrándola del cuello y tirando de ella para que se pusiera de pie empujándola contra el árbol de nuevo las personas no son herramientas eres un ser humano maldita sea y tienes libre albedrío todo esto podría haber habría sido evitado si hubieras desarrollado una columna vertebral y simplemente hablado sabes que estabas equivocado sabes que esto fue estúpido así que dime qué estaba pasando por tu cabeza cuando venías aquí déjalo naruto naruto giró la cabeza para ver a asuma caminando hacia él con ino y shikamaru sobre sus hombros lentamente caminó hacia él y se detuvo en seco a unos pocos pies lo devolvió él siquiera sabía lo que estaba pasando no de alguna manera se calmó eso es bueno caminó directamente detrás de naruto y miró a aku quien una vez que vio a asuma lo miró bastante suplicante haciéndole una pregunta silenciosa para la que sabía que él tenía la respuesta asuma simplemente negó con la cabeza sin piedad en su mirada sobre la chica aku miró hacia abajo parpadeando para contener más lágrimas cuando el color de sus ojos comenzó a volver a la normalidad ya veo naruto kun por favor mátame naruto la miró en estado de shock antes de que su rostro se volviera casi como una piedra no no te librarás tan fácilmente dijo haciendo que ella se retorciera débilmente en su agarre que era como el hierro naruto señaló a ino y shikamaru sobre los hombros de asuma vas a vivir con eso y vas a vivir con zabuza muerto al igual que yo tengo que vivir siendo demasiado débil para protegerlos de la forma en que se suponía a las lágrimas comenzaron a caer de detrás de sus gafas de nuevo y antes de que aku pudiera discutir y lograrle que la matara de nuevo naruto la agarró de la frente y golpeó abruptamente la parte posterior de su cabeza contra el árbol dejándola inconsciente fuera de la lectura todos se sorprendieron de que naruto no la haya matado pero sentían cada vez más lástima del uzuma quien espacial los mayores sabiendo lo que es perder un compañero jiraya desgraciadamente hay personas que no entienden razones y terminan muriendo por su estupidez dijo suspirando los más jóvenes sólo agachaban la cabeza al ver cómo se encontraban los dos genin dentro de la lectura naruto recogió su cuerpo sin vida y se volvió hacia asuma estoy listo para volver a la casa asuma sensei dijo naruto con amargura desgana con una voz que sonaba muerta asuma metió la mano en uno de los bolsillos intactos de su chaleco con cuidado para no molestar a ino o shikamaru y puso un cigarrillo en la boca del chico encendiéndolo sin decirle una palabra mientras él hacía lo mismo por sí mismo y es por eso que yo hace esto chico no porque sea genial sino porque es un mecanismo de afrontamiento manejaste esto lo mejor que pudiste hizo un gesto con la cabeza y comenzó a llevar a los otros dos genin de regreso a la casa vamos naruto se quedó de pie con el palo de humo en la boca sin siquiera tratar de disfrutarlo antes de que finalmente comenzara a moverse detrás de asuma a un ritmo reservado caminaron durante bastante tiempo sin decir una palabra entre ellos hasta que salieron del bosque lo que significa que estaban cerca de tazuna cuando se acercaron a la casa vieron cortes en los árboles al pasar y un jabalí cortado también que se dirigía hacia la casa apretando los dientes con enojo naruto miró a asuma quien asintió con la cabeza diciendo que lo que quería hacer estaba bien puso a aku en uno de los hombros de asuma junto con los demás y le partió el cuello antes de salir corriendo en un shunshin xxx en el camino principal hacia el pueblo desde la casa de tazuna los dos guardaespaldas de gato que empuñaban katana estaban conduciendo a tsunami atada que caminaba con la cabeza agacha en señal de resignación cayó al suelo en el lado opuesto del camino una vez que uno de ellos la empujó allí el del parche en el ojo y sin camisa no tenemos prisa verdad le preguntó a su compañero con una sonrisa enfermiza en su rostro todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la hija del constructor del puente llegue allí no dijo cuando y no dijo que no podíamos divertirnos con ella tampoco el hombre de cabello blanco con el sombrero morado puso los ojos en blanco bien sólo apúrate maldita sea no quiero estar aquí todo el día escuchar a ese mocoso llorar y gritarnos que no nos llevemos a su mami me molestó enano inútil podías oírlo llorar a media milla de distancia mientras nos íbamos podría intentarlo sólo para fastidiar a la perra por crear al niño en primer lugar el primer hombre comenzó a arrastrar a tsunami hasta que sonó una voz por favor déjala ir ambos miraron hacia el camino para ver a naruto caminando hacia ellos estoy de muy mal humor en este momento y podría estar exagerando pero qué estabas a punto de hacerle el hombre cuya diversión acababa de ser interrumpida giró hacia naruto con enojo y sacó su espada lo que sea que quiera mocoso espera a la hija de tazuna por un segundo waragi el hombre de cabello blanco dijo mientras sacaba su propia espada mira la diadema este es uno de esos mocosos ninja que gato nos dijo que matáramos si tuviéramos la oportunidad ambos comenzaron a caminar lentamente hacia naruto naruto suspiró y abrió su bolsa de kunai poniendo a los hombres nerviosos sabes por qué a los matones como tú les gustan las armas como esas espadas que estás sosteniendo tanto no voy a decir que es algo inadecuado que tú muchachos tienen con su equipo abajo porque no lo sé y realmente no me importa él dijo haciendo que se erizaran de ira no a los perdedores como tú les gustan las armas porque un tipo normal es automáticamente más fuerte que otras personas normales con una espada en la mano y puede hacerse rico y temido al apuntar con ella a otros intención de hacer daño porque con un arma incluso los maricas como tú pueden ser tipos duros si tienes cuchillas en las manos el hombre con el parche en el ojo pisoteó enojado en un esfuerzo por cortar a naruto en pedazos pero se detuvo cuando escuchó a su compañero gritar alarmado detrás de él se giró y vio que otro naruto había aparecido detrás de él y lo había agarrado por la cintura y los brazos apretándolo lo suficientemente fuerte como para que dejara caer su espada al suelo ayuda a huarají gen si cujo exterminio atómico el clon de naruto levantó al hombre de cabello blanco y abruptamente tiró de su cuerpo hacia atrás para hacer un puente y golpear al hombre con dureza en la cabeza y el cuello dejándolo doblado en un ángulo incómodo mientras su cuerpo se inclinaba en la dirección en la que fue golpeado huarají estaba a punto de tomar represalias contra el clon cuando escuchó la voz de naruto en su oído desde atrás y lo que realmente odio es un gatito con una espada en sus manos kuroni utsuro fadeto black levantó su brazo por encima de su cabeza desde su posición detrás de huarají sobre sus hombros y golpeó su codo tan fuerte como pudo en la base de su cuello la boca del matón contratado se retorció en agonía antes de que cayera al suelo sin huesos en un montón naruto y su clon que había atacado junto a él miraron a los dos hombres muertos antes de centrar su atención en un clon que estaba liberando al tsunami al ser liberada se aferró al clon por su vida y lo abrazó con fuerza naruto se acercó y disipó sus clones antes de ayudarla a levantarse estás bien dijo con sus gafas todavía puestas sobre sus ojos ella ignoró el cigarrillo en su boca ya que ni siquiera lo estaba fumando además de que acababa de salvarle la vida y probablemente más que eso y asintió si gracias llegaste justo a tiempo muchas gracias los labios de naruto se torcieron ligeramente antes de que frunciera el ceño de nuevo en su rostro con bigotes bueno el héroe siempre llega en el último minuto procedió a asegurar que tsunami estaba bien hasta que vio a asuma caminando por el camino todavía cargando a todos sólo aqua ahora estaba atado el hombre parecía tener una sonrisa serena en su rostro mientras caminaba incluso ignorando los cadáveres que ahora cubrían el camino fuera de la lectura tsuna de ese hijo de perra dijo enojada mientras las demás mujeres miraban con odio y disgusto a la pantalla pero todos suspiraron de alivio cuando llegó naruto kakashi bueno equivoca no está después de todos los matones sólo son idiotas con armas todos se sorprendieron al ver cómo el rubio mataba por primera vez pero por su actitud después del acto supusieron que no se dio cuenta que asesinó a esos dos o está demasiado afligido por la muerte de sus compañeros como para prestar atención todos sonrieron un poco al ver el intento de broma que hizo el rubio dentro de la lectura naruto se acercó a su sensei y comenzó a hablar evité que le hicieran algo a tsunami asuma sensei rato intentó secuestrarla espero que los hayas jodido rato es un imbécil una voz femenina dijo débilmente desde el hombro de asuma haciendo que el hombre sonriera más ampliamente naruto se quedó tan quieto como una estatua y miró a ino sobre el hombro de asuma puedes decir eso otra vez creo que estoy empezando a romperme rato es un imbécil dijo la voz de nuevo y no levantó débilmente la cabeza fijando sus ojos azules en los de naruto escuché que ganaste hizo un gesto débil con la cabeza hacia acu en el otro hombro puedo ver que tú también ganaste así se hace naruto terminó con una pequeña sonrisa y no dijo naruto mientras se quitaba las gafas de la cara y caminaba hacia ella lentamente poniendo una mano en su cuello y tomándole el pulso haciéndola arquear una delicada ceja confundida estás realmente viva oh hombre oh hombre nunca vuelvas a hacer eso nunca he estado tan asustado en toda mi vida miró a shikamaru qué pasa con él está vivo también empezó a sacudir a shikamaru shikamaru háblame el chico gimió por lo bajo y mantuvo la cabeza baja finalmente tengo una excusa para dormir y lo primero que haces es despertarme cabrón problemático una sonrisa creció en el rostro de naruto y volvió a colocarse las gafas sobre los ojos para ocultar las lágrimas que se acumulaban en sus ojos nuevamente por una razón positiva esta vez fuera de la lectura todos miraron sorprendidos pero contentos de que los genin estuvieran vivos akura maldita sea cerda nunca me vuelvas a asustar así dijo sonriendo con lágrimas en los ojos y no créeme frente estaba tan asustada como tú dijo sonriendo choji típico de shika el tratar de dormir incluso en esas circunstancias dijo sonriendo de oreja a oreja mientras volvía a comer shikamaru sonrió al ver que al final tengo el como y no estaba bien asuma estaba a un paso de saltar y festejar en voz alta pero quiso mantener su apariencia genial como para hacer eso y nata terminó el capítulo sunade bien todos vamos a cenar y luego a dormir para seguir mañana todos si ocaje sama fin del vídeo gracias por su apoyo y espero que les haya gustado y esperen con ansias el próximo vídeo con esto me despido hasta la próxima chao chao un saludo un saludo